... Arranca la vigésima octava edición del Salón del Gourmet de Madrid... ...donde 128 expositores de Castilla y León... ...muestran sus productos alimenticios... ...con el fin de abrirse las puertas hacia nuevos mercados. Nosotros somos Industrias Carnicar Roal... ...una empresa situada en La Torre, la provincia de Ávila... ...yo pertenezco a la tercera generación... ...esta industria la empezaron mis abuelos hace 30 años... ...como productos que hemos traído aquí a la feria... ...nos podemos encontrar el jamón ibérico de bellota... ...chorizo ibérico, salchichón, lomo... ...también trabajamos el jamón blanco... ...dentro de la ETG Jamón Serrano y de Tierra de Sabor... ...en Ávila tenemos la IGP Carne de Ávila... ...a la cual pertenecemos y comercializamos canales de esta rica carne". ...estáis en Quesos Quevedo... ...ubicada en Valoria la Buena... ...una empresa familiar de hace más de 60 años... ...nuestro producto estrella es Queso Quevedo... ...es el producto con el cual empezó mi abuelo Santiago en la empresa... ...continúa su segunda generación... ...y luego hemos sacado Valoria... ...otra segunda marca... ...y una tercera que es Costana... ...y luego añadiendo hace mes y medio... ...el rulo de queso de oveja... ...todos los quesos del mercado en rulos... ...están hechos con leche de cabra... ...nosotros hemos considerado que el rulo de oveja... ...al ser mejor calidad la leche de oveja... ...tiene mejores nutrientes". Somos Selectos de Castilla... ...una empresa de Viamartín de Campos... ...a muy escasos kilómetros de Palencia... ...al lado de las lagunas de La Nava... ...nos dedicamos a la elaboración... ...de productos derivados del pato... ...la empresa es una empresa familiar... ...y elaboramos los productos de los patos... ...que estamos criando en libertad en nuestra granja... ...nuestro producto principal, nuestro producto estrella... ...y principalmente Castilla y León... ...es el paté de lechazo... ...que está elaborado con hígado de lechazo churro... ...hígado de pato... ...también quería destacar... ...y es un premio reciente... ...que nos acaba de dar la Real Academia de Gastronomía... ...este sábado... ...ha dado como mejor producto de Castilla y León... ...el bombón de foie". Somos Caresan Sociedad Anónima... ...somos una empresa familiar... ...venimos de un pueblo de Ávila... ...que se llama Muñana... ...nos dedicamos a la producción y elaboración... ...de productos cárnicos... ...nuestro fuerte es el jamón ibérico de bellota... ...como podéis ver es el producto estrella jamón ibérico... ...como veis aquí el jamón... ...y otros productos de cerdo ibérico... ...como puede ser el chorizo, el salchichón... ...la caña de lomo que también tiene mucha aceptación. Y un año más la marca de garantía Tierra de Sabor... ...está presente en este Salón Internacional de Alimentación... ...y Bebidas de Calidad... ...amparando todos estos productos... ...bajo el prestigio del Corazón Amarillo. Tierra de Sabor es una figura de calidad de nuestra comunidad... ...la cual nos aporta, yo creo, un prestigio... ...ya que es nuestra, publicidad, garantías... ...yo quisiera invitarles a degustar nuestro producto... ...aquí en la Feria Gourmet de Madrid... ...en el stand de Tierra de Sabor... ...y en nuestro espacio de Industria Járnica Roal. Tierra de Sabor es símbolo de calidad... ...gracias a ellos, nuestros productos... ...están saliendo a los mercados nacionales e internacionales... ...es un apoyo muy importante para las bodegas... ...seleccionan muy bien los productos que eligen... ...no todos los productos son admitidos en Tierra de Sabor... ...les invitamos a que cate nuestros vinos Apricus. Todos los productos los llevamos con el símbolo de Tierra de Sabor... ...que nos da un prestigio a nivel nacional... ...el distribuidor hoy día quiere un nichito de mercado... ...de productos estrella con ese símbolo de Tierra de Sabor... ...estáis todos invitados a venir a Valoria la Buena... ...un pueblecito que hay muy cerca de Valladolid... ...y veréis que es simplemente leche... ...mucha ilusión y tiempo de curación, mucho mes. Pertenecemos a Tierra de Sabor... ...porque pensamos que no se pueda rechazar una ayuda... ...como nos ha brindado la Junta de Castilla y León... ...nos permite aprovecharnos de ese trampolín... ...para realzar nuestros productos y darles a conocer... ...tanto en nuestra región como fuera de ellas... ...y fuera de esas fronteras. Yo invito a todos los participantes y visitantes de la Feria Gourmet... ...a acercarse a nuestro stand de Selectos de Castilla... ...para probar por ejemplo... ...un micui de pato... ...que está hecho con hígado de pato... ...criados en Castilla y León... ...productos totalmente naturales. Tierra de Sabor es una marca de garantía... ...bajo la cual nosotros comercializamos... ...todos nuestros productos... ...quiero invitar a todos los que pasen por la Feria de Gourmet... ...a que pasen por nuestro stand... ...y se den un picoteito de jamón... ...porque les merecerá la pena... ...y brindamos por Tierra de Sabor. ¡Gracias! 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 Gracias.